En los Andes, la vida siempre se abre paso y el cóndor, un ave ancestral de inusual simpleza, emprendía un viaje sin cesar. Aprendía a dominar las montañas que esta tierra mostraba como ingobernadas. Pero hubo quienes nunca llegaron a honrar la vida, y los valles que se posaron a los pies de los Andes ya no son el hogar que un día el cóndor logró conciliar. Pero la vida también tiene memoria, y yo misma veía el enfado que despertaba en la tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!